Te chichi es nigger No, es te chichi, no es nigger Y te chichi es te prieto Y pirocas es te nigger real, forever Si, me van a badear wey Youtube es de no nigger Youtube es prohibido la palabra nigger Nigger, yo dije nigger Es lo mismo pendejo Lo siento Todo por verguero, ahorita te voy a vender una de la clima ofena Mirate chichi Márgate con tus vinte cajas culero Míralo aah Chivo Vájese con sus cajas Chivo, todo lo roba, no me dices Ahí te vas a ver Eh, eh, Big Bang Esté ban, pirocas Follow me Esté granate Esté enemy, pirocas Follow Me rompiste las piernas, puto pendejo Y ni tenía nada la puta chingadera Ay no No, no, porque tú ya sabías Esa caja nadie la pide Tú pediste la de afuera, no la de adentro Por eso pendejo, yo pedí las de allá No, dije, no, esta es... Ah, no es cierto, puto vato La de adentro La que está adentro, yo la abrí No Por eso Yo dije, esas dos cajas las respetan Esas Esas Esas, esas Estas ni siquiera estabas tú cerca Deja, déjame, me voy a matar Porque al chile no va Estaba ahí Me dejó estar ahí Ah, te me vale verga Mañana no te veo No Este tr poweruy es Esas 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 No No Esas 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 Mis piernas no funcionan En BigBang No Esas Esas No Camino BigBang ¿Dónde está? Estoy aquí en la carretera donde el este No camino Aprovecha picha de que no dame la caja Aquí mira atrás de ti, mira que haces Aprovecha picha de que no dame la caja, chico Vamos a ver No sirve Pixar Creo que no A ver Me va curando Una cosa por cosa Veja chico Repite Big Bang Ah no Big Bang Este No good Pirocas Grenade me Molotov Enemies Pirocas Big Bang Y Come on Big Bang Follow 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 Big Bang Come on Eh No mames No No si me voy a morir No No hay gente Creo que hay gente ¿Dónde? Tengo que ser No está Estabando los buses A ver No hay Es NPCs Y es Adentro de Ok Big Bang No hay 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 ¿Eh, Big Bang? Players, players, Big Bang. ¿Es granada? ¿Enemies? ¿For you? ¿Cómo? Ay, no muere. No, no hay gente de pelotas. OMG 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 What, Big Bang? No, no, no Oh, oh, oh Oh, fuck Oh, fuck I don't need this Eh Ah, no, no, no Eh, eh, for For You You, Big Bang Armor No, yeah, it's the armor, it's you Ah Ok, ok Is the pechera, no? Eh Eh Ah, ok, ok Eh Eh Mandi? No Ah, eh One moment Ok Ok Que va contigo Que no Que va contigo No Ok No 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 esto es de noticen de mi pirocas y este es juego big bang y este juego qué se siente ¿Qué se siente? mira me cuento tu p*** cara que chivato es que las... i did not touch mi big bang no es que pirocas quieres pastillas? Toma, este me lo dio el Pixar, güey Es un kit Seleccionate una pata, pirocas Toma, toma, toma Ahí está No, 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 no lo maté, Big Bang Ok No, 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 no lo maté, Big Bang No, 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 no! No, 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 Big Bang! Este... Play is... No, no, Big Bang! Este Play is me! Pirocas is Play! No, it's not... Enemies! Enemies, enemies! Big Bang, it's enemies! Play jeans is enemies! Is that... Is that enemy? Pirocas flieen, Big Bang! No, 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 Big Bang! No, no, Big Bang! No, Big Bang! No, Big Bang! No, Big Bang! No, it's the nut is... Pirocas! No! Te llevo tus cosas, pirocas! No, mi piroca! ¿Qué dice? Ah, pueden que... Pueden, este... ¿Cómo se... Este... Quitarlos estos para que nadie te lo tiee a la verga? Pixar, lo tele tú a Pirocas! Yo creo que nomás a ti te va a dejar que lo lo tieses! Ay, no! I do not this... No good, Big Bang! No, te mal! No, yeah! It's the Pixar authorized... Pixar authorized for pirocas! ¿No te deja Pixar? No... Ah, sí, a Pixar sí lo deja! No, te dejo correcto! Yeah, it's the nut is authorized for pirocas! Eh, pirocas is angry for nosotros! Pixar, tírame... Tírame tus cosas y yo recojo tus cosas, Pixar! Te voy a poner más cara a todo! No, 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 no! No! Tírame tus cosas, Pixar, y yo las agarro y yo me llevo las cosas... La... Tus cosas y tú las de pirocas! No, pa! Piroca, sorry! La chileche pasó de verga, Big Bang! Big Bang, quítate a la verga, Big Bang! I do not this the good, eh... Is that pirocas, eh, Big Bang? Ok... No good! Pixar, tira tus cosas, pirocas, déjanos autorizarnos para agarrarte tu puto loot! No puedo, güey! ¿Cómo que no? No? Ay, pues ya te jodiste, déjale, topo! Eh, Big Bang, is the picture it, eh... Al lado, is that pirocas? Ok, eh, good, good, eh, yeah! Yes! Ah, the mini tip, miniatura, is the video, Big Bang! Ah, ah, oh, fuck you! No, en serio, no puedes pirocas, porque ya tiramos cosas, verga! No, güey! Y... Ahorita te regalo cosas, pues, vámonos! Is common, Big Bang! Y... No puedo decir por qué fue asesinado por compañero! Ah, no mames, que a poco ya por eso no te dejan, ah, qué triste! Sí, hasta me llegó un mensaje! Ah, y... Y este... Ay, huevo! En la partida de juego Big Bang, eh, descubrimos que te eliminó un compañero Y sospechas de... Que le hicieron a propósito de información personal Registros de batalla Y... Repórtalos, gracias por tu... No mames La realidad Del juego Disfruta el juego Nah, pero... Bueno, estaría bien eso, pero que te regresen las cosas, ¿no? Que se perdieran Big Bang es non... Es de... Sad... Pirocas... Pirocas sad, Big Bang Sorry... 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 Vamos... Eh... Follow... Exit, Big Bang ¡Gracias!